En cumplimiento a lo establecido por las normas del Tecnológico Nacional de México, se presenta este informe de rendición de cuentas 2022, del Instituto Tecnológico de Huejutla. Para esta institución, es motivo de profunda satisfacción poder informar a nuestra comunidad, el Estado que guarda la administración de los recursos, durante el ejercicio del programa de actividades del año 2022, con 47 años de atender la demanda de educación superior en la región huasteca, del Estado de Hidalgo. Al asumir este compromiso, con trabajo en equipo, se cumplió con la tarea de identificar de manera muy clara, todas y cada una de las metas, y mediante estrategias y líneas de acción, se lograron obtener, los resultados esperados. En esta rendición de cuentas, se describen actividades institucionales trascendentales, que impactaron en el avance, desarrollo y cumplimiento de grandes anhelos establecidos en nuestro programa de trabajo anual. En resumen, este informe pretende reflejar de una manera objetiva, el trabajo realizado, el esfuerzo aplicado y las experiencias que se conjugaron para fortalecer nuestra institución. La gestión administrativa realizada, es la suma de energías de cada integrante de esta comunidad tecnológica, compuesta por personal directivo, docente, y personal de apoyo a la docencia. Calidad educativa, cobertura y formación integral. La educación que imparte el Instituto Tecnológico de Huejutla, se orienta a la formación de profesionistas altamente capacitados y con gran sentido humano, congruente con las necesidades del entorno, preservando la cultura regional y cuidado del medio ambiente. Está fundada en la igualdad de oportunidades en donde al estudiante se le confiere un papel protagónico. Incremento del número de programas acreditados, o autoevaluados positivamente, en el nivel licenciatura. En el 2022, el Instituto Tecnológico de Huejutla, mantiene tres de los cuatro programas, acreditados y reconocidos por su buena calidad. Siendo estos, licenciatura en biología, ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería en gestión empresarial. Fortalecimiento de los programas de formación, actualización docente y profesional, del personal académico. Durante el 2022, el Instituto Tecnológico de Huejutla, se da a la tarea de diseñar, gestionar e implementar el programa de actualización docente donde participaron 45 docentes del instituto. Ocupados por la actualización profesional y formación docente, el área académica desarrolló cursos de capacitación, lo que permitió que estas metas alcanzaran el 100%. Las acciones emprendidas facilitaron que los docentes participaran en los cursos de formación docente, y actualización profesional, con sus respectivas evaluaciones, todo dirigido por las diferentes academias de los programas educativos. Incremento del número de académicos con reconocimiento del perfil deseable, conforme al programa de desarrollo profesional docente. Mantuvimos el número de académicos con reconocimiento de perfil deseable, siendo el comité evaluador externo al PRODEP, quien resolvió positivamente a la solicitud, certificando el 12 de octubre de 2020, con una validez por tres años, a la maestra Alejandra López Mancilla, docente de tiempo completo de la licenciatura en Biología. Incremento de los niveles de competencias del personal de apoyo y asistencia a la educación, y personal directivo, se llevó a cabo un diplomado en gestión y dirección de instituciones educativas, impartido por el CIDED, donde incursionaron 15 directivos y aprobando el diplomado el 100%. Al igual, dos docentes obtuvieron el grado de especialista en liderazgo y gestión institucional del CIDED. Incremento de la participación de académicos y estudiantes, en las convocatorias nacionales e internacionales. Para incrementar la participación de académicos y estudiantes en convocatorias nacionales, e internacionales, el Instituto Tecnológico de Huejutla, incursionó en la convocatoria 2021-2, de Proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación, para los Institutos Tecnológicos Federales, descentralizados y centros, los cuales concluyeron el 1 de septiembre del 2022 con un monto total de 263.600 pesos, en los cuales, participaron 15 docentes, 5 estudiantes en residencia profesional y 3 estudiantes en servicio social. También se participó en el XIV Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria, AC, con una participación de 10 académicos y 5 estudiantes. De igual manera, la participación, en el primer Congreso Internacional de Investigación y Conformación de Redes de Investigación del TEC-NM, con la participación de 5 académicos, cumpliendo así, con los indicadores. Incremento del número de académicos y de estudiantes, que adquieran la habilidad de comunicación en una segunda lengua. Para el cumplimiento de académicos y estudiantes que adquieren la habilidad de comunicación en una segunda lengua, el Instituto Tecnológico de Huejutla, contribuye con la oportunidad para que los estudiantes, logren un nivel en el aprendizaje. Para esto, se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, donde se imparten cuatro módulos del idioma inglés con una duración de 150 horas cada uno, obteniendo una participación de un total de 651 estudiantes, logrando obtener las competencias equivalentes al nivel B1 del Marco Común Europeo, nivel requisito para obtener la titulación integral. Incremento de la matrícula de licenciatura, y la participación de estudiantes, en programas oficiales de becas. En el 2022, se alcanzó una matrícula de 1.638 estudiantes inscritos en los cuatro programas educativos que oferta la institución, logrando un incremento del 14% en comparación con el año 2021. Este logro, se reflejó también, en el cumplimiento del incremento de la participación de estudiantes en programas oficiales de becas, dando un total de 1.463 alumnos becados, el cual representa el 90.29% de los estudiantes inscritos y beneficiados por alguno de los programas de becas del gobierno federal y del estado. Fortalecimiento de los programas de tutorías. Con el objetivo de lograr el fortalecimiento de los programas de tutorías, para el acceso, permanencia y egreso del estudiantado, se cuenta con el programa institucional de tutorías. Este ofrece acompañamiento académico del profesorado hacia el alumnado con el objetivo de evitar la deserción escolar y asegurar su permanencia. Las tutorías impactan de forma obligatoria desde el primer semestre hasta su egreso. En el año 2022, participaron cinco académicos en el Diplomado de Formación de Tutores, impartido por el Tecnológico Nacional de México, aprobando el 100% de los académicos participantes. Mejora de la eficiencia terminal. La gestión, revisión y seguimiento de los trámites escolares de los estudiantes desde el ingreso hasta el trámite de titulación, miden el nivel de productividad de toda institución educativa. Esta se da comparando el número de estudiantes que ingresaron con los que egresan, pero, el reto siempre estará presente al existir múltiples factores que determinan su permanencia y egreso, que no son controlables. En cuanto a número de egresados, durante los semestres enero-junio y agosto-diciembre de 2022, se registró un total de 239 estudiantes, de los cuales, 221 realizaron su trámite de titulación integral. Cabe hacer mención, que el indicador programado para el 2022, en cuanto a la eficiencia terminal, fue de 49%, y con la titulación integral se logró alcanzar el 64.87% de eficiencia terminal. Fortalecimiento de talleres y laboratorios, y aplicación de la capacidad de mantenimiento de aulas, de los institutos tecnológicos y centros. Como parte del fortalecimiento de infraestructura, se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitaciones en el taller apícola, dándole mantenimiento a la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, así como la redistribución del equipo y remodelación de espacios de trabajo. También se realizaron aplicaciones, de la capacidad de aulas instaladas para la docencia. Estas consistieron, en la adaptación de un aula en el centro de información, el cual permite atender 35 estudiantes de la carrera de ingeniería en agronomía, en espacios dignos para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Participación de los estudiantes, en las diferentes disciplinas cívicas, culturales y deportivas, que promueve el plantel. Para el año 2022, con la contratación de personal especializado, se atendió a toda la matrícula del plantel, logrando que el 100% de los estudiantes, desarrollaran actividades cívicas, culturales y deportivas. Logrando así cumplir las metas e indicadores que nos marca el Tecnológico Nacional de México. Durante el año, se participó en el evento nacional de arte y cultura en su etapa regional, realizado en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, Veracruz. Se participó en el evento nacional de escolta y bandas de guerra, en su etapa regional, realizado en el Instituto Tecnológico de Tláhuac I. También durante el mes de febrero, septiembre y noviembre, se realizaron las respectivas actividades para conmemorar el Día de la Bandera, la independencia de México y el aniversario de la Revolución Mexicana, donde en este último, estudiantes de nuevo ingreso participaron en el desfile municipal del 20 de noviembre. En el mes de septiembre y noviembre, se realizaron las festividades tradicionales del, Día Nacional del Maíz, y Día de Muertos, fomentando así la conservación de los valores culturales. Promoción de servicio social, como actividad que incide en la atención de los problemas prioritarios, regionales y o nacionales. En materia de fomento a la solidaridad, en el año 2022, un total de 203 estudiantes, de los diferentes programas educativos con los que cuenta la institución, realizaron su servicio social, logrando finalizar satisfactoriamente este proceso. Como toda institución de educación superior, el Instituto Tecnológico de Huejutla, a través de la Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario, participa en diversas instituciones públicas para que el estudiantado, realice su servicio social, a través del cual, se cumple con el ordenamiento de servir a la sociedad y a su vez, complementar su formación integral con responsabilidad social. Impulso a la conformación, el desarrollo y la consolidación, de cuerpos académicos. Manteniendo el desarrollo de las actividades, del cuerpo académico en operación. En el 2022, uno de cada seis docentes, que forman parte del cuerpo académico, cuentan con perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, otorgado por la Subsecretaría de Educación Superior, y que tiene como objetivo, que los beneficiarios obtengan las capacidades de investigación y docencia, así como el desarrollo tecnológico e innovación, con el alto sentido de responsabilidad social, capaz de transformar su entorno, por medio de la articulación de investigación en el cuerpo académico. Ubicar en los sectores público, privado y social, a estudiantes que realicen su residencia profesional. La vinculación, es un factor indispensable y esencial para garantizar el desarrollo de las sociedades. Ya que éste se enfoca en la responsabilidad que asumen las universidades, el sector productivo y los gobiernos, para que a partir del trabajo conjunto, integral y comprometido, se logre desarrollar de forma permanente y constante la innovación científica y tecnológica, necesaria para lograr mejorar la calidad de vida, y la conformación de una sociedad más justa y equitativa, en la que todos logran cumplir sus propias metas y objetivos. Es por eso, que, el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, implementó en el 2022, diversos programas de vinculación, para continuar impulsando acciones con el sector productivo, como son, residencias profesionales, bolsa de trabajo, o bien, para el desarrollo de proyectos de investigación, tecnología, e innovación, que ofrezca soluciones a las problemáticas del entorno. Se firmaron 28 convenios con el sector público, social, y privado, dando la oportunidad a que 246 estudiantes realizaran su residencia profesional. Esto representa un valioso instrumento para incidir directamente en el campo laboral, y la puerta para que nuestros estudiantes, puedan tener un primer acercamiento a la realidad laboral y productiva. Consolidación de los consejos de vinculación institucional, de los institutos tecnológicos. Toda institución de educación superior que forma parte del TEC-NM, tiene el compromiso de ser parte importante del desarrollo social, económico y tecnológico de su región de influencia. Esta tarea sustantiva, se hace a través de la extensión educativa que se manifiesta mediante la vinculación. Es por ello que el Consejo de Vinculación de este instituto, juega un papel importante integrado con la representación de todos los sectores y de la propia institución. Durante el 2022, el Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico de Huejutla, continuó conformado por la estructura que fue reinstalada para su periodo de función, el 2 de febrero de 2018, que debido a la pandemia por COVID-19, la reinstalación de dicho consejo se llevará a cabo durante el año 2023. Visitas a empresas. El objetivo de las visitas a empresas, es establecer contacto con el sector empresarial, a través de visitas industriales, en las que se retroalimentan los conocimientos teóricos adquiridos en el aula de clases, asociándolos con la práctica, y las nuevas tecnologías utilizadas en la industria moderna. En el 2022, el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, en conjunto con el área académica, coordinó 16 visitas a empresas, donde participaron un total de 565 estudiantes, pertenecientes de los diferentes programas educativos del Instituto Tecnológico de Huejutla. Estrategia Institucional de Comunicación, para captación, de estudiantes de nuevo ingreso En seguimiento de la estrategia, el Departamento de Comunicación y Difusión, del Instituto Tecnológico de Huejutla, en el 2022, acudió a 23 instituciones de educación media superior, para promocionar los cuatro programas educativos con los que cuenta el plantel. Atendiendo un promedio de 2.500 candidatos, logrando la captación de 639 estudiantes de nuevo ingreso en el periodo agosto-diciembre de 2022. Sistema de Gestión de Calidad Actualmente en el Instituto estamos certificados en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001-2015. Nuestro alcance en este sistema es el proceso educativo, que comprende desde la inscripción hasta el registro del título y cédula profesional. Actualmente estamos certificados en los procesos académicos, el proceso de calidad, el de planeación, el de administración de los recursos. Pertenecemos a la familia del Tecnológico Nacional de México, donde formamos parte de los 254 campus a nivel nacional. Hombre, Campo, Razón y Estudio. Todos somos TecNM. Sistema de Igualdad de Género y No Discriminación Mi nombre es Janet Vargas Oliver. El Instituto Tecnológico de Huejutla está certificado en el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación bajo la norma mexicana NMXR 025 SSFI 2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, donde se garantiza la igualdad de oportunidades evitando la distinción, restricción, maltrato y favoreciendo un ambiente de trabajo a favor de la diversidad, igualdad e inclusión. Actualmente en nuestro instituto se cuenta con mayor participación de mujeres en la toma de decisiones y ocupación de puestos directivos. Con esto se reafirma el compromiso que tiene el Instituto Tecnológico de Huejutla de implementar acciones en beneficio de la comunidad tecnológica y de la sociedad en general, recordando que todos y todas somos TecNM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Ricardo Mendoza Paz y soy coordinador del Sistema de Gestión Ambiental. Este es un sistema con el cual cuenta el Instituto Tecnológico de Huejutla, en el cual tenemos una política ambiental que se deriva del cuidado, manejo y sustentabilidad del ambiente. Dentro de este programa tenemos cuatro subprogramas que son uso eficiente de energía eléctrica, uso eficiente del agua, residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Nuestros estudiantes de la licenciatura en biología participan mucho en este proyecto, ya que se suman como voluntarios desde el crédito académico, servicio social, residencia profesional y algunos de ellos han llevado ya este sistema como residencia profesional a sus comunidades. Cabe destacar que la finalidad de este sistema es que impacten en menor cantidad las actividades que realicemos dentro del Tecnológico de Huejutla. Otro de los sistemas que tenemos y del cual también soy coordinador es el de libre, de 100% libre de plásticos de un solo uso, que tiene a bien disminuir la cantidad particularmente de PET dentro de las instalaciones del Tecnológico. Estructura orgánica. Todas las acciones que sustenta este informe de rendición de cuentas, son resultado del trabajo en conjunto de la estructura orgánica del Instituto Tecnológico de Huejutla. Está conformada por 53 docentes, los cuales se componen de, 30 de tiempo completo, 1 de 3 cuartos de tiempo, 2 de medio tiempo, y 20 de asignaturas. Entre ellos, 18 son funcionarios, 4 directivos, y 21 no docentes. Consolidación de la cultura de rendición de cuentas, y el acceso a la información pública, en los institutos tecnológicos y centros de trabajo. El Instituto Tecnológico de Huejutla, tiene diversas fuentes de captación de ingreso, que le permite llevar a cabo, su plan de acción y atender las necesidades y funcionamiento integral del tecnológico, asegurando con ello, un servicio educativo de calidad, pertinencia y eficacia. Durante el ejercicio 2022, la institución obtuvo un ingreso en pesos mexicanos por, 9.154.770.66, de los cuales se ejercieron, 9.149.150.25, quedando un remanente por ejercer de 7.299.96. conceptos de los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2022. Ingreso por, servicios administrativos escolares, 2.244.855.00. Ingreso por, aportaciones y cuotas de cooperación voluntarias, 5.382.710.15. Ingreso por, servicios generales, 1.458.110.00. Ingreso por, ventas, 69.095.51. Total de ingresos, 9.154.770.66. conceptos de ingresos durante el ejercicio 2022. Egreso por, servicios personales, 1.866.811.43. Egreso por, materiales y suministros, 2.502.065.75. Egreso por, servicios generales, 4.052.904.08. Egreso por, transferencias asignadas y otras ayudas, 164.786.96. Egreso por, bienes muebles, inmuebles e intangibles, 562.582.03. Total de ingresos, 9.149.150.25. Remanente, 7.299.96. Mantenimiento de espacios educativos con recurso de gasto directo del 2022. Mantenimiento a sanitarios. Mantenimiento al herpetario del laboratorio de biología. Mantenimiento al taller apícola. Ampliación de techos en pasillos y andadores. Construcción de palapas para estudiantes. Mantenimiento a centro de información. Mantenimiento al área porcina. Mantenimiento a aulas y gimnasio auditorio. Compra de tractor agrícola. En el 2022, fuimos beneficiados con el programa, fondo de aportación múltiple 2022, con una inversión de 283.737.84 pesos, el cual fue aplicado en el equipamiento del laboratorio de electrónica para el programa educativo, ingeniería en sistemas computacionales. Retos institucionales 2023. Mantener el 100% de los programas educativos acreditados y reconocidos por su buena calidad. Mantener las certificaciones de los sistemas de gestión ambiental, gestión de la calidad y de igualdad de género y no discriminación. Análisis de creación de un programa educativo. Análisis de la creación de una coordinación de lenguas extranjeras. Adquisición de implementos agrícolas. Rehabilitación de taller de lácteos. Mantenimiento al centro de cómputo. Acreditación de la carrera de agronomía y biología. Incremento de la matrícula a 1.800 estudiantes. Informe de rendición de cuentas 2022, del Instituto Tecnológico de Huejutla. Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica.